Bienvenidos al mundo de Katy, bienvenidos al mundillo de Katy, buenas tardes chicos y chicas bueno como estamos? bien? valieron un montón, mirad hoy os vengo con unas pequeñas compritas he estado esta tarde que acabo de venir en el cash custom, mirad que nota me he gastado, aquí lo pone abajo 93,69 mirad que vista más largo, hay cosas que he comprado, chicas vamos a empezar a deciros la comprita mirad, he comprado, perdonad que me levante, este paquetico de esquí, mirad, este estaba, eh? lleva para un montón de lavados, eh? esquí pen polvo 4,99 y lleva para, no voy a decir los lavados que lleva, mirad, para 70 lavados ya sabes chicas, que yo gasto el digsao o el esquí, mirad, eh? lleva para 70 lavados, muy baratito chicas, lo he visto, digo yo me lo llevo, me lo llevo antes de que se me acabe chicas, el digsao, ya voy reponiendo y tengo otro ya comprado para que no me falte, eh? bueno, lo que más, eh? he comprado, vamos a ver, por aquí, aperitivos mezclas, de estos de patatas fritas, mirad, es que el domingo voy a comer al campo y he comprado dos paqueticos de estos, para los niños, estos me han costado 2 a 88 céntimos luego he comprado, eh? por aquí viene también, a ver si lo veo, es que está por aquí, bueno, ya saldrá chicas, chicos eh? salchicha fina, curada ¿qué es esta? 2 a 14, esta salchicha, chicas, está buenísima, le pegáis, le pegáis así un pellizquico de vez en cuando, cuando os de hambre a media mañana, con una cervecita, o por a media tarde, y lo tomáis un aperitivito por la tarde, y esto está de muerte chicas, compradla que está riquísima, eh? lo aconsejo, 2 a 14, ¿qué más? pimienta de piquillo vamos a ver, es que he comprado un montón de cosas, eh? porque el domingo voy a comer al campo y he comprado aperitivos, eh? para llevarme, mirad, este pimiento de piquillo que lleva 340 gramos, mirad que pimiento lo compro siempre de este más grande, eh? chicas porque luego para los bocadillos de atún y todo eso, de mi marido para la fábrica este vale 1,40 luego mirad este cabecero de lomo 3,95 luego tenemos que ya sabéis que yo suelo comprar los trozos de jamón grandes, eh? mirad que trozos de jamón más hermoso, eh? que luego por la noche queréis unos trozos de jamón para hacer un aperitivo o un bocadillo, pues mirad que trozos de jamón pues este me ha costado es el cabecero de lomo esta es de sierra magina jamón de huesado 7,42 7,42 7, sí luego de falta de limón perdón que me levante, chicas mirad he comprado de estas he comprado dos mirad, dos dos fantasas de limón que a estas le gustan a mis hijas esta me ha costado 2,97 1,94 luego tenemos esta la unganiza imperial del pozo que siempre la compro, chicas que está buenísima mirad, que está bien lejido esta la parto yo así a lonzas finas está buenísima esta 1,85 luego he comprado este queso semi durado chicas que estaba muy bien hoy de precio de la marca San Vicente tradicional este estaba a 3,99 mirad este está muy rico, eh? para comer a cualquier hora que os apetezca a mediodía por la tarde o por la noche cuando vosotros vengan en gana que más? leche condensada que está por aquí a ver si la veo el botecico de leche condensada mirad, está aquí esta me ha costado leche condensada la lechera 1,99 caldo de gallina blanca que siempre sabéis chicas que yo compro caldo de gallina blanca para mi arreglico que yo me hago mis sopiques con mis pelotiques de caldico este de gallina blanca a ver si lo veo está aquí que no me quiero levantar mucho chicas este me ha costado 1,48 luego he comprado 2 paquetitos de estos de chuches chicas que están rurísimas bien de la titanus 2 estas me han costado a 95 céntimos luego me he traído el té mirad combi alcohol que esto lo utilizo yo para todo chicas para fregar los suelos para fregar los muebles para lo que queráis para fregar las puertas este está muy bien este me ha costado 1,89 chicas este va muy bien también para todo este tiene multiusos también dijo Loli en su canal el mundillo de Loli que ella lo utilizaba mucho lo mezclaba este con con otro limpiador que era para fregar los cristales o sea me dijo que me haría un vídeo de cómo limpia ella su comedor y todo eso con un producto que le ha parecido a este que no era té era del Mercadona y dijo que iba a hacer un vídeo mostrando los productos que dice que le ponía uno de estos o té o uno de Mercadona que le ha parecido a este con un chorrito de dijo de vinagre de vinagre de limpieza y que se le quedaban los cristales preciosos Loli pues cuando hagas el vídeo estoy deseando de verlo para ver cómo los limpias bueno qué más alubias de lozano de estas que yo gasto mirad qué buena pinta tiene son muy hermosas esta la hago yo en la roya pichuela pues esta 68 céntimos qué más los zumitos estos de naranja que los tengo aquí mirad que van 6 van dos paquetes de 6 chicas dos de 6 de la marca Juve de naranja estos valen 1,59 luego cerveza en Brow ya sabéis que yo compro esta cerveza en Brow chicas un paquetico de esta en Brow la marca en Brow esta vale cerveza en Brow 12 botes a 22 céntimos 2,64 está muy bien de precio qué más luego me he traído este paquetico chicas de pasta gallo que le gusta a mi hija que lo hago muchas veces los lunes la pasta esta 69 son pajaritas a 56 perdón y también me he traído una de espagueti que está por ahí a ver si lo veo ya está aquí de la marca gallo número 3 que es grueso filete grueso de espagueti número 3 es espagueti grueso estos chicos chicas y chicas chicos y chicas perdón si lo queréis hacer lo podéis hacer a la boloñesa lo podéis hacer con angulas con gambas le ponéis una guindilla y hacéis un sofritico de gambas angulas y cocedís la pasta y luego todo esto se lo ponéis a las gambas y a las angulas y está riquísimo le ponéis un poquito de pimienta un chorro de aceite por encima y salen riquísimos yo muchas veces lo hago salen muy buenas que más he comprado también una docena de huevos esta esta docena de huevos 1.21 una botellita de aceite de girasol que no me puede faltar para hacer patatas y todo eso que sabe muy rica y también para hacer el alioli este me ha costado 94 céntimos todas las semanas chicas mirad me traigo un paquetico de tónicas ¿eh? porque de vez en cuando en casa da gusto tener tónicas ¿eh? por si os da ardor o apetece un día yo esta tarde mismo me he tomado una y no tenía dos ni tenía nada me la he tomado pues las tónicas valen 1.48 luego esta bueno chicas se me ha roto ahora mismo un tarro de los espárragos perdonad chicas pero me acaba de saltar aquí en el dedo se me ha roto ahora mismo chicas perdonad ahora lo recogeré pero es que se me ha caído porque como lo tenía ahí en el filo de la mesa se me ha caído el tarro al suelo mirad esta mayonesa raf chicas me ha asustado y encima me ha caído un vidrio en el pie y yo creo que no me ha hecho nada no me ha hecho nada de milagro que no me ha hecho nada un poquito de raguño pero nada bueno pues seguimos chicas vamos a interrumpir el vídeo por esto ahora limpiaré hemos dicho esperad a ver si voy ah por la mayonesa 1.19 luego estas valletas es que estaba muy en el filo chicas yo no sé que ha pasado que se me ha caído para atrás siempre se me tiene que comprar algo mirad estas valleticas multi hogar de microfibra para todas las superficies estas las utilizo yo para limpiar los mismos muebles del comedor para limpiar el polvo también de mi comedor son muy buenas estas valen 1.79 luego he comprado este queso chicas que me he cortado un poquito me sabe sangre un poco la ley mirad este queso filadelfia sin lactosa este me ha costado 1.48 eh que más vamos a ver es que tengo tantas cosas en la mesa chicas este salmón ahumado este me ha costado salmón noruego ahumado de 100 gramos de 100 gramos 3.25 este es un poquito caro chicas en el Mercadona lo podéis encontrar 7 euros pero van 2 y tiene 750 gramos eh y valen 7 euros pero lleváis más cantidad de salmón eh esto no se da cuenta comprarlo pero bueno yo lo he comprado porque me apetecía esta noche comer salmón luego esta botellica de vinagre esta de vinagre de vino blanco 49 céntimos que más salchichón a la pimienta este para los sanguí y los bocadillos de mi marido de la fábrica 95 céntimos aquí pone zambudio partido pico roya eso no se lo que es eso no se lo que es eso a ver pechuga de pavo de estas esta me ha costado 1.79 céntimos luego tengo un salchichón aquí que he comprado que está aquí a la pimienta chica miren imperial de este imperial este me ha costado este me parece que lo he dicho ya antes si este ya lo he dicho antes perdona chicas y el de la pimienta acabo de decirlo ahora que es este salchichón a la pimienta sin gluten 25 céntimos pechuga de pavo esta ha costado 89 céntimos vamos a ver estas alcachofas las tengo por aquí a ver si las veo verdad chicas que me levante a ver a ver a ver estaban por aquí están por aquí las cosas chicas que no veo la mitad de las cosas mirad aquí están estas alcachofas mirad que pinta tienen a la romana a la romana vega baja de un tarro de 475 gramos 239 muy baratita están riquísimas chicas estas nos las comemos nosotras por la noche para cenar están estupendas luego a la olivas estas olivas mirad partidas verdes sambudio que son los que no sabía lo que era sambudio partido el pico roya de aceitinas estas 450 gramos 185 gramos una latita chicas luego he comprado este tinto de verano mirad al limón está haciendo mucha calor aquí en Murcia chicas pero vamos estamos todavía con estos calores este es a la casera 1,14 1,14 tomate frito de este que yo gasto llevan tres de Orlando este me ha gustado los tres los tres paquetes 98 céntimos mirad chicas los precios que están muy bien hay muchas ofertas luego comprado mirad esto lo voy a poner aquí estas servilletas con hogar son rollos de papel con hogar 99 céntimos mirad que barato a ver colgar servilletas que las tengo aquí chicas perdón que ponga aquí las cosas porque es que tengo aquí un lío estas servilletas colgar también de 29 céntimos muy baraditas brote bonduel chicas que calor que calor que hace chicas mirad este papel del váter a ver si lo veo este ha costado dos no 1 a 29 luego he comprado mirad estos verderechos con estas aceitunas que venían un pack de ahorro las dos cosas estos me han costado berberechos arroyo más aceitunas 2,44 las dos cosas muy baratitos mirad chicas estos espárragos que se me acaban de romper el otro bote que lo tengo ahí me he cortado un poco en el dedo pues estos valen 2 o 1,99 que se me acaban de romper el uno chicas ahora lo recogeréis atún en aceite he comprado 3 paquetes 3 paquetes de atún de este en aceite 3 paquetes 3,27 luego he comprado un paquete de leche de esta culeva mirad chicas culeva de esta sin lactosa esta me ha costado culeva sin lactosa lactosa 6 a 93 centimos 5,58 el niki este papel de cocina este ya lo he dicho este me ha costado 1,29 luego he comprado también un paquete de agua de estos de la sarreta un paquete aquí tengo la otra botella ahí voy a dejarla en el suelo esta me ha costado agua mineral 6 botellas 14 céntimos 84 céntimos estas toallitas chicas para mi perrito Coco mirad que bolsa más grande esta me ha costado 1,60 y también he comprado a ver si lo veo en la hojilla que está aquí de la marca lagarto para fregar los platos este es muy bueno chicas os lo aconsejo que lo compréis hace espuma y desengrasa muy bien los platos 84 céntimos bueno chicas pues hasta aquí han llegado mis pequeñas completas de hoy si os ha gustado ya sabéis abajo en la pantalla ponéis suscribirse le dais al botón de suscribirse le dais al like si os ha gustado mucho mucho el vídeo y me lo compartid y y a ver si ya vamos subiendo para arriba más los suscriptores porque ya seguramente ya para el mes que viene voy a hacer otro pequeño sorteo no sé lo que voy a sortear pero vamos a entrar en otro pequeño sorteo bueno pues si os ha gustado ya sabéis dadle al like compartid el vídeo y comentad bueno adiós y hasta la próxima